Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidas, Isabel. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, también les contaremos cómo está funcionando el registro de representantes, que se puso en marcha hace un año para que los abogados puedan realizar los trámites de extranjería de manera telemática. Y comentaremos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. Firman convenio en Madrid para pagar el turno de oficio cuando no se reconozca con posterioridad la asistencia jurídica gratuita. Los colegios de Madrid y Alcalá de Henares han suscrito un convenio con el Gobierno autonómico para garantizar el pago de las actuaciones de los letrados del turno de oficio en aquellos supuestos en los que no se ha reconocido después el beneficio de asistencia jurídica gratuita. Un magistrado de Las Palmas ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si los gastos de los juicios contra los créditos revolving debe pagarlos el consumidor. El juez cuestiona que los bancos puedan evitar pagar las costas del proceso si finalmente se llega a un acuerdo prejudicial aceptando su culpabilidad, como establece la legislación española. El magistrado cree que esto podría disuadir a muchos usuarios de emprender acciones judiciales. La abogacía ha participado en una misión de observación en dos juicios abogados en Turquía. Alfredo Irujo, patrono de la Fundación Abogacía, viajó en esta misión organizada por el Observatorio de la Abogacía en Riesgo. La contaminación odorífera y el derecho a la salud y a una vivienda digna, análisis en la próxima conferencia de los lunes. Será esta tarde a partir de las cuatro y media a cargo de Víctor Siles, abogado de la Generalitat de Cataluña. Se puede seguir online en formacionabogacía.es. Se han abierto ya 16 de los 30 nuevos juzgados que el Gobierno anunció para agilizar la reactivación de la Administración de Justicia, que se vio paralizada por varios meses durante la pandemia. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de diciembre la creación de 30 nuevas unidades judiciales y de tres plazas de magistrado a lo largo de este año. Ya se ha hecho efectiva una plaza de magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, otra correspondiente a la Orden Civil y Penal en la Audiencia Provincial de Cádiz y una última correspondiente a la Orden Civil en la Audiencia Provincial de Valladolid. Con respecto a los juzgados, el 31 de diciembre de 2020 estaban ya abiertos 13, 6 de los social en Córdoba, Huelva, Las Palmas, Cuenca, Castillo de la Plana y Madrid y en 7 de los mercantil en Cádiz, Granada, Alicante, Valencia, Madrid y Murcia. Además, en Galicia, el 31 de marzo de 2021, se han abierto tres nuevos de los social en Acoruña, Lugo y Vigo. Pero no solo hay juzgados de nueva creación. En enero han entrado en funcionamiento cuatro nuevas unidades de mercantil que hasta ahora funcionaban como juzgados de primera instancia en Huelva, Jaén, Albecetia y Toledo. Fuentes del Ministerio de Justicia nos han asegurado que el 30 de junio estarán ya en funcionamiento otros seis. Dos de los social en Santa Cruz de Tenerife y Badajoz, tres de los mercantil en Las Palmas, Mérida y Bilbao y uno de primera instancia en Burgos. En julio se prevé que puedan abrirse dos nuevos en Toledo, uno de primera instancia de instrucción y otro de los social. En octubre, otro de los social en Zaragoza. Y se espera que antes de finales de año, aunque no tiene aún fecha cerrada, abran otros cinco. Dos en Mallorca, uno de los social y otro de los mercantil. Uno de los social en León y dos de los mercantil. Uno en Valladolid y otro en Murcia, con sede en Cartagena. Sin embargo, a pesar de que la mitad del plan de apertura de nuevos juzgados ya se ha hecho efectiva, antes de llegar al Ecuador de 2021, José Manuel Niederleinet, vicepresidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, considera que este plan es insuficiente para desatascar los juzgados. Considero que se ha incidido en un gran retraso en la creación de estos nuevos órganos judiciales y que hacen falta más. Se está notando por la acumulación de trabajo y el retraso en los señalamientos, lo que evidencia que hacen falta más juzgados. Desde el 14 de abril, con la entrada en vigor del Real Decreto de Igualdad Retributiva en Trombes y Mujeres, todas las empresas están obligadas a contar con un registro salarial de toda su plantilla, incluido el personal directivo. Las que no lo tengan se verán limitadas para presentarse a concursos públicos y también se enfrentarán a sanciones económicas, que parten de 626 euros. Pero si además se constata que hay una diferencia en la retribución entre hombres y mujeres de más del 25%, la multa podría ascender a 187.500 euros. El objetivo del registro salarial es garantizar la transparencia y el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre hombres y mujeres en materia retributiva. Se trata de un nuevo campo en el que será fundamental el papel de los abogados, tanto en el asesoramiento en las auditorías a empresas como en las consultas y las reclamaciones de los trabajadores. El abogado Luis San José señala que los empleados que sufren estas discriminaciones salariales podrían solicitar las diferencias de un año más los daños y perjuicios. Podrían denunciarlo bien ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es la que, si lo considera conveniente, pues abriría expediente sancionador o también se podría presentar la reclamación ante los juzgados de lo social solicitando que la empresa cumpla con esa obligación, con las reclamaciones correspondientes. El registro debe de desglosar las retribuciones de la plantilla por género en los tres conceptos salariales que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores, sueldo, complementos y percepciones extrasalariales. Este registro no será público. Se podrá acceder a su contenido íntegro a través de la representación de los trabajadores o por petición expresa del trabajador a la empresa, a las diferencias porcentuales en las retribuciones de hombres y mujeres. Más de 14.000 abogados se han apuntado ya al registro de representantes para la tramitación online de trámites de extranjería. Este servicio, desarrollado por la Abogacía Española, se puso en marcha hace un año tras la firma de un convenio con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Gracias a él, los letrados ahorran tiempo y se evitan miles de desplazamientos y largas esperas de ciudadanos extranjeros en las oficinas de la Administración. Para muchos, ha supuesto un antes y un después en estas gestiones, tal y como explicaron en una jornada de extranjería celebrada la semana pasada en el Colegio de Abogados de Cartagena. Blasim Broda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo. Este convenio, que hace posible la presentación electrónica de documentos por los abogados en representación de sus clientes, constituye una herramienta esencial e imprescindible para la agilización de los procedimientos y para un mejor ejercicio del derecho de defensa en el ámbito de extranjería. Y todo ello, por supuesto, en beneficio de los ciudadanos. El servicio permite el acceso a la plataforma Mercurio para realizar solicitudes de autorizaciones iniciales de extranjería. Para registrarse, basta con contactar con el Colegio de Abogados correspondiente para que éste envíe los datos al Consejo donde está alojado este servicio. El acceso al mismo funciona a través del carnet colegial ACA. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué? Se trata de Borja Álvarez, que acaba de conseguir una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra el Principado por vulnerar el derecho a la educación inclusiva. Un niño con trastorno de espectro autista había dejado de recibir las horas de apoyo intensivo educativo que requería y que había estado recibiendo anteriormente. Con este auto se le devuelve al alumno las horas especiales de apoyo de audición, lenguaje y pedagogía terapéutica. El Tribunal anula así el procedimiento que había limitado los profesores y las horas de apoyo a los alumnos con estas necesidades especiales, obligando a dotar al centro de los medios y personal necesarios y abriendo la puerta a exigir que todas las aulas estén dotadas de los apoyos necesarios para el alumnado con cualquier tipo de discapacidad. Perfecto. Isabel, muchas gracias. Lucía, muchas gracias. 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 Gracias.